María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por investigación a influenciadores del gobierno. Revísese para que vea. La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre funcionarios que hicieron publicaciones en contra de una periodista y el presidente aseguró que se trata de una persecución. La Procuraduría General de la Nación informó de la apertura de una investigación formal a funcionarios e influenciadores del gobierno nacional por publicaciones divulgadas en sus cuentas de X, relacionadas con la periodista de Caracol Radio, Diana Saray Girardi. Entre las personas que se encuentran bajo la lupa, el organismo y control está el ex embajador de Colombia en México, Moisés Nicodaza, el influenciador y contratista de RTBC David Rosso y el viceministro de la Juventud en el Ministerio de Igualdad, Gareth Sela. En la anuncia de esta investigación no cayó bien en el presidente Gustavo Petro, que lanzó un fuerte cuestionamiento a la Procuraduría, comparándola con la Gestapo, que fue la policía secreta oficial de los nazis en Alemania. Aseguró que existe una persecución en contra de los funcionarios y exfuncionarios de su gobierno. Esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La Procuraduría quiere ser gestapo? Le pide a las víctimas de esta violación de derechos humanos poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional. En el gobierno al cambio, los funcionarios no violan derechos humanos, escribió el primer mandatario. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó las declaraciones del jefe de Estado, asegurando que debe revisar sus palabras y señalándolo de ser él el que busca crear una policía secreta a nivel de los nazis en Colombia. No, Petro, ni la calumnia ni la incuria son derechos humanos. Revísese para que vea que el que pretende tener una gestapo es usted, asevero. Es importante recordar que la gestapo fue utilizada para generar terror en la población y se valía de todo tipo de métodos para neutralizar a aquellos que consideraba enemigos, entre ellos ciudadanos judíos, comunistas, gitanos y personas con orientaciones sexuales diversas, según detalló National Geographic. Los miembros de la gestapo solían vestir de paisano como un ciudadano alemán corriente y se identificaban con una placa ovalada en cuyo adverso figuraba un águila con la espástica ante sus ganas. Y son la organización internacional.